un poquito el resumen del capítulo 106 de el desafío este capítulo 106 comenzó con la presentadora del desafío por supuesto diciendo que el perdedor llevaría un fuerte castigo y se refirió a por supuesto tres ejemplos para ello cristal y david representando a pibe daniel y tatiana representando a tino el equipo rojo como siempre liderando en este importante desafío como siempre lo ha hecho en otros capítulos el que primero llegó juega vid del equipo pibe a darle el paso a su compañera cristal después daniel hizo lo mismo con el equipo tino y le dio el paso a tania la verdad es que todo iba súper reñido ya que la recicladora tania se empató en un momento dado a cristal y por supuesto de allí no pasaban estas competidoras femeninas momento muy llamativo la verdad bueno mi gente y después de que por supuesto las desafiantes porque más que todo las femeninas se dieron un tremendo porte en este importante capítulo lo cierto es que tania del equipo tino la verdad es que la rompió hizo una espectacular presentación donde si se demoró un poco tirando la bolita en la cesta pero por supuesto después le sacó ventaja a la participante cristal del equipo pibe y por supuesto mi gente tania salió con toda terminó allí su versus con la participante del equipo rojo salió de inmediato y por supuesto el equipo el equipo tino dijeron no vamos a apresurarla ni nada de eso así que muy bien también por andrés el artista de transmilenio que por supuesto la hizo también súper excelente la verdad muy bien por el equipo tino que por fin vuelve a la victoria después de nueve derrotas consecutivas como lo decía la presentadora del desafío la verdad mi gente increíble capítulo del día de hoy seguiremos hablando sobre lo que sería el no avance del capítulo 107 y atentos a un breve resumen que después lo vamos a contar con mucho más detalles ya que hay que confirmar que acaba de ganar el equipo tino no mi gente bueno mi gente antes de acabar este vídeo sin duda la penitencia que tendría el equipo rojo sería noche de pareja los participantes encontrarán una plataforma en su casa cuando suene una alarma las parejas se subirán a la plataforma y deben estar juntos en esa plataforma durante mediante es a lo que suena la alarma bueno